Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del EMDU, Luz en Movimiento de Unidad, y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Esta semana vamos a usar el masu de Arcángel Miguel, que es este, que es muy muy lindo, se los recomiendo también, muy contundente. Y nuestra primera carta dice, presta atención a tus sueños, que es esta bonita carta. Lo que nos dice es gracias por arroparme por las noches y ayudarme a disfrutar una noche de sueño maravillosamente descansado. Arcángel Miguel, te invito a formar parte de mis sueños como maestro y aizanador. Ayúdame a entender. En este caso nos pide que describamos la situación a un nivel espiritual y aconsejame. Lo que nos está pidiendo es que le pidamos ayuda y él a través de los sueños nos va a ayudar a dar esa respuesta que muchas veces no entendemos. Nos las hacen saber, pero pues muchas veces no entendemos qué me quiso decir Arcángel Miguel. Entonces es una forma muchísimo más fácil de entender el mensaje. La segunda carta es esta. Y lo que nos dice Arcángel Miguel, ¿en qué áreas de mi vida necesito enfocarme en este momento? Gracias por ayudarme a escuchar tus respuestas y por darme el valor para realizar cambios saludables en mi vida. Lo que nos dice que tenemos que abandonar una situación que es muy repetitiva, entonces para poderla abandonar le podemos pedir ayuda a Arcángel Miguel. Necesitamos a veces enfocarnos más en una cosa, por decir en este caso la resolución y no tanto en el problema, porque muchas veces cuando por decirnos falta dinero nos enfocamos en que no tengo, no tengo, más bien es al revés. Enfocarnos en que ya estoy bien, que todo se va a resolver. Así fluyen más rápido las cosas que si nos enfocamos en no tener, más bien es al revés. Hay que enfocarse en la solución y no en los problemas. Y la segunda carta, digo la tercera carta es esta. Dice, decide ser feliz ahora. Gracias por ayudarme a abrir mi corazón a la dicha, a la alegría y a la felicidad. Estoy dispuesto a ver todo lo bueno en mi vida, que es como que viene junto con lo otro que les comentaba, que nos tenemos que enfocar en las cosas buenas, agradecerlas de corazón, porque así más fácil nos van a llegar las cosas, porque ponemos nuestra atención en lo malo y no ponemos nuestra atención en lo bueno. Es enfocarse en la solución, no en el problema. Y nosotros estamos acostumbrados a hacerlo al revés. Nos enfocamos demasiado en el no, no tengo, no tengo, o no me llega esto, por decir una pareja. También te enfocas el que no tengo, no merezco, porque no lo tengo. Entonces enfocarte en hacerte feliz a ti mismo. Y cuando te haces a ti mismo feliz, pues es más fácil hacer feliz a otros. ¿Ok? Y bueno, esta semana les tenemos un nuevo, una nueva forma de acercarnos a ustedes. Miren, estas son las nuevas tacitas que estamos haciendo. Esto es, les voy a leer ahorita el mensajito. Las vamos a poner a la venta en nuestra página de Facebook, Dream, solo el amor es real. Y esta nos dice, yo soy la sanación y purificación del alma y del cuerpo. Yo soy salud. Esto lo que nos ayuda es a manifestar la salud, porque cuando nos estamos enfocando en que me duele esto, me siento mal, tengo gripa, lo que nos estamos enfocando es en la enfermedad y lo que nos tenemos que enfocar es en la salud. Por eso les tenemos estos productos para que se enfoquen más en la salud y en otro tipo de cosas, en cosas lindas y no en todo lo malo que ahorita tienen en su vida. Es enfocarse en cosas buenas. ¿Ok? Y esta es otra tacita. Este es una, trae un mensaje de Arcángel Uriel. Dice, la llave de la abundancia es la felicidad. Esta es la tacita. Esta es la llave de la abundancia. Y entonces, obviamente es lo mismo lo que les decía. Enfocarnos en las cosas lindas, como en este caso en la felicidad y no en lo malo, que es no tener dinero. ¿Ok? Bueno, estas son solamente algunas. Y bueno, esta es con versión navideña. Es con el guaguá. Y este es el mensaje del guaguá. Y ahorita se los voy a leer. Y se aprende a fluir y a mostrar quién eres. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy abundancia. Esto nos ayuda a manifestar todo esto que trae la taza. Es como empoderar el agua para que se manifieste todo, o bueno, lo que vayan a poner en estos objetos, el café, el té, lo que ustedes quieran, la leche, el chocolate. Y bueno, obviamente lo que vamos a hacer es empoderar estas tazas para que ustedes se sientan mejor simplemente al tomarse el tecito, el cafecito en la mañana, el agüita, lo que ustedes tomen en las mañanas. Entonces los invitamos a visitar nuestra página y ya están a la venta nuestras tacitas. Y bueno, como siempre también tenemos lo que son las cruceritas. Por ejemplo, esta tiene la Cruz de San Germán, que para quien no lo conoce, San Germán es el maestro de la transmutación. ¿Qué es transmutación? Es convertir, quemar, transformar todo lo malo y dejar en este caso solamente lo real, que es el amor. ¿Ok? Bueno, pues nos despedimos. Bueno, me despido y nos vemos la próxima semana. Besos, los amo. Bye. Bye. Bye.